¡Amito campeón! ¡Anilo! ¡Vesus! ¡Echángel a ti! ¡Esteón! ¡Amito campeón! ¡Esteón! 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 ¡Vamos! ¡Vamos, que no va! Vamos, Querova, no para mi oponente El que graba papi ha grabado siempre En cambio de freestyle y de repente Vamos, Querova, es más importante Que el que está muy diferente Y decirte lo que voy a decir Sabes que tu cara aquí se enmascarará Y no te disparará Si vas a llorar Ya sé que las cataratas de niña Este solo me va a llorar Por eso solo me da pena Si empiezas a llorar Hoy le pongo un pañalito Pa' que le sepa mi único al bebé de la cena Me quema el perro, pero soy el rey Acá la jugada mía, si me dan disque Hoy DJ tiene disque Me habla de la cámara El campeonato se lo llevan de la Babyface Así es fácil la mi cena, soy tu cáncer Y no me importa un tiro de largo al cáncer Esto es una guerra, soy un pancer Cantarán tal de mi ágana Yo represento al Santo del Ángel Y soy yo que no tiene oportunidad Y yo lo he visto que todos con seriedad El jardín me lo hace hasta el puro cada una vez Pero yo no lo quiero hacer, solo desintoxicidad Yo le digo así, una escrita Y eso es lo que esto no a pichas le gritan Claro que saltó del Ángel Y eso es la conversión del Ángel ¡Ahhh! Así es tu play Iota ¡Hhhh! Que no estoy equivocado Esto es un bebé de M carado Gracias a los que sé que es el bebé de Mán ¡Ahhh! Rapp is our eyes Y todo el mundo lo puede encontrar Capito, ya sabes que es el rival de la final No tiene más a estos que solo saben llorar Pero yo he peorado, déjeme en timpa Y empiece a hablarme con la verdad Bebé de la un super original Que me cae en un cariño, el bebé de un zapato Pero no me importa, me quito la esperanza De ganar él no hay confianza Él es el chiviche, encantado, él no se toma la crianza No los pino bien, pero no importa porque yo sigo en coro Era yo que me dejé el mundo campeón Porque aprendí a tomar por el pueblo los toros ¡Fuera, flota! ¡Fuera, flota! ¡Vamos! ¡Fuera, flota! 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 ¡Fuera, flota el cuerno al toro, yo el premio, 150 mil colores. No, no, la verdad que no tienes fin, no tienes chance de ganar el premio, soy un plan de crisis, me conoce, yo soy el king, el premio que se ganó fue un figurín de la casa de tu polina. Eres el king, lo siento, es el king, no me sirve para el entrenamiento, ni para un simple calentamiento, tú eres el king, eres el verdugo, mejor limpiame el asiento. No, no, hay una mujer que le quiero aproponar, y directamente a su diva le voy a contestar, yo soy el simpo de calentamiento, esto si hay muerta, y no me ganó ni siquiera en el clorón. Carabe, el clorón que ha pasado es un vio, no lo esconde la improvisación, este no tiene la opción, yo soy mi prototipo del rap, esto es la globalización. La globalización y no, el que quiere que todos la jueguen con nuestra canción, quiere que todos hagan lo mismo que vos, después de quejas de que chiqui ya se despisa en un robot. Este no tiene rima, ni tampoco se la imagina, obviamente se va, nadie quiere rapear como vos, se imaginan decir venia, a ver se lo dina. ¿Qué le pasa? Ya se siente, yo tengo sus mensajes que están presentes, diciéndome que soy el mejor de siempre, así que este campeonato es para el Nigo del 2020. ¡Yiee! El 2020, el que puede, el que acaba, a la gente puede, eso no va a ser polimio, no, el 2020, siempre es 2019. ¡Yiee! ¡Yiee! ¡Buenos puntos, por favor! ¡Buenos puntos, por favor! Ok, estamos a la izquierda, arregla a la derecha, en 3, 2, 1, va a ser este.